Segundo que en realidad, si bien se habla que es una situación anómala, o sea que no es normal, ni la más frecuente, es digamos dentro de los valores que se están registrando, es la no más frecuente, y tal vez la intensidad también, o sea, es decir, la duración y el tiempo de este fenómeno. Pero bueno, se viene viendo ya en los últimos, desde el 2014 al 2019, que fueron los últimos estudios más grandes, ya se ve un aumento de las olas de calor, principalmente por supuesto en diciembre y enero, que son los meses de verano para nosotros. Bueno, entonces dentro de las proyecciones estaba esperado, pero bueno, para nuestra región se combinó no solamente las altas temperaturas o las temperaturas máximas extremas, que superan en algunos casos a los récords históricos, sino sumado a la escasa precipitación que venimos teniendo desde hace un tiempo, porque no es de los últimos años, sino de hace un par de años, ya que venimos con muy escasa precipitación. Entonces, como esa suma de esas dos partes, que bueno, que están afectando, y que es una, digamos, acá se junta el efecto niña, o sea, las bajas precipitaciones, con el efecto del aumento de las temperaturas, que sí es una tendencia que se ve, de hecho hemos hecho estudios también en la CAPRE, hemos visto que a lo largo de los últimos 10 años, es tendencia que ocurra en este tipo de eventos en estas épocas. O sea que bueno, sí, eso es, digamos, un momento donde hay que tener mucho cuidado, en el sentido de que, bueno, en cuanto a la salud, estar bien hidratado, protegerse del calor lo más que se puede, y bueno, y esperar que esta situación se revierta, que bueno, estamos ya, digamos, llegando al pico de la situación, digamos, entre hoy y el sábado se esperan las temperaturas más extremas, para ya el domingo, esperemos que vaya revirtiendo. Así que, bueno, digamos, en cierto modo, es anormal para la mayoría de la población que a lo mejor no estaba acostumbrada o no la sintió tanto a esas temperaturas. Para los que venimos estudiando, bueno, es algo como que, bueno, era algo esperable y que podía suceder y que, bueno, está ocurriendo. Así que no sé si... Pero, Verónica, ¿está relacionado al cambio climático esto que estás mencionando? Correcto, disculpame, ¿está relacionado con...? Sí, está relacionado con el cambio climático, digo, esta situación que estás mencionando, que desde el 2014 en adelante están viendo en los estudios que realizan que las temperaturas se registran cada vez un poquito más altas. ¿Está relacionado a eso? Sí, sí, porque cuando ya algo no es una cuestión que pasa puntual, en lo que podría ser un evento que ocurre una vez cada, qué sé yo, cada cinco años, cada diez años, cada tres años, que puede ocurrir dentro de lo que varía el clima, y empieza a verse una tendencia y una repetición de los eventos si ya se considera que hay cambio climático. Hay indicios, si bien faltan más años todavía, ya sabemos que hay un cambio y que es lo que está haciendo que encontremos las temperaturas cada vez más altas. O sea que sí, sí está relacionado. Es decir que estas olas de calor pueden llegar a convertirse en, no sé si en moneda corriente, pero a producirse cada vez más seguido. Sí, sí, es que eso es lo que se ve, que cada vez tenemos más, vamos a encontrar con diciembre y con enero, con olas de calor, que no solo superen récord, que si no duren más, que eso es lo que por ahí a veces es la intensidad con la que se adquiere decir. Quiero decir, en el tiempo no dura a lo mejor tres días, si bien el alivio como sabe, lo mejor era lo más común encontrar, sino que empiezan a extenderse más en el tiempo. Entonces eso también hace que se vuelvan más peligrosas de alguna manera, porque bueno, a medida cada día que pasan las temperaturas extremas, es más difícil, digamos, advertir la situación en el sentido, bueno, ya empieza, por ejemplo, el temido eléctrico empieza a hacer escaso, ya empieza a haber problemas con el agua, bueno, entonces como es que se va complejizando la situación, eso es lo que hace que sea más peligrosa, digamos, en el tiempo. Bueno, algunas entrevistas que leíamos en medios de comunicación nacionales, en portales web, hablaban de que era una ola de calor la más grande en los últimos 53 años. ¿Es así? Y bueno, sí, eso a veces es muy regional, pero sí, es probable que sea así, la verdad que no tengo un documento como para decirte exactamente que es así, pero por las tendencias que yo te puedo decir que vengo estudiando, es probable que supere ampliamente, más que nada por los valores que diría, y a eso creo que harán referencia, porque en realidad, para que tengan una idea de las olas de calor que nosotros normalmente, yo estoy en la localidad de Sabaya, para que tengan una idea, están relacionadas con temperaturas máximas de 35 grados. Entonces, cuando ya estamos hablando de máximas que van por encima de los 40, eso probablemente esté dentro de ese rango, porque bueno, las máximas para nuestra región, hay momentos extremos, sí siempre hubo un 40 y pico, un 40 y tanto, pero el valor definitivo, digamos, de lo que sería todo el promedio de la máxima, siempre fue menor. En cambio, en este caso, estamos viviendo con valores más altos, y así que probablemente habría que ver bien las históricas de toda la región, pero sí, yo creo que por lo que vieron los mapas, que uno ve esas heritales y lo que se va mostrando y juntando información, probablemente para muchas regiones sea la histórica histórica, y creo que cada año va a ir superándose o manteniéndose en estos rangos. En cuanto a los meses venideros y los estudios que ustedes realizan, bueno, ¿se ve una tendencia a continuar un febrero cálido, precipitaciones, pocas precipitaciones vamos a tener en este verano? Y ya el año pasado, ya la tendencia, porque la niña, se va a extender hasta marzo, o sea, hasta mediados de marzo, fines de marzo, o sea que vamos a seguir teniendo bajas precipitaciones, y bueno, probablemente sigamos estando acompañados por esas temperaturas, aunque bueno, que se sigan reflejando, en altas temperaturas, de hecho en febrero a veces también ocurren o las de calor, hasta marzo podemos tener olas de calor, son menos frecuentes, quiere decir que aparece menos cantidad, pero puede aparecer, y a veces la combinación hace que se vuelva más a la cuestión, ¿no? Así que bueno, primero la situación esta de escasa precipitación, hasta fines de marzo, mediados de marzo, la vamos a seguir teniendo, y olas de calor, y bueno, es probable, no sé si con esa intensidad, a lo mejor no, creería que no, pero, o no sería lo más esperable, dentro de las probabilidades, pero bueno, sí puede aparecer alguna otra ola de calor. Por lo pronto, esta, en teoría, estaría terminando entre el domingo y el lunes, con el ingreso de un frente frío, y quería que, bueno, tener una masa ahí de húmedo más fresca, y renueve el aire, y bueno, sí puede haber un pico, como estamos acostumbrados, que una de un descenso, y después otra de retoma el aumento, pero bueno, eso es un respiro. Es lo que todo el mundo está esperando. Exactamente, sí, sí. La última, para no abusar de su tiempo, Verónica. No, por favor. Consultarle, esto es una, por ahí es más a largo plazo, pero hablamos de cambio climático, de veranos extremos, y esto repercute también en inviernos extremos, o cada vez vamos a tener más verano, pero menos frío. Bueno, eso, a veces van acompañados, y podemos llegar a tener, los inviernos, ya, si uno más o menos presta atención, ya como que son más cortitos. En realidad como que se nos va alargando el verano, y los inviernos se nos van acortando. Pero los fríos que hacen, a veces tenemos tres días consecutivos, un día, dos días, donde las temperaturas descienden bruscamente. Entonces, bueno, esa amplitud tan grande, digamos, esa diferencia entre los máximos que ponen y el mínimo, y bueno, sí se empiezan a marcar. Pero, en realidad, las mínimas empiezan a, también se ve, se acompaña a las máximas, en cierto modo, es que aumentan las mínimas. Entonces, bueno, por eso tenemos veranitos, inviernos con un poquito más cálido, pero podemos tener esos momentos de frío más intensos, y que a veces cuando se dan, no sé si se siente ese día, puede ser que se marquen más todavía. Así que, bueno, habría que ver, no he visto que marcan los pronósticos, pero bueno, veremos qué nos depara el invierno, y bueno, a lo mejor sea muy parecido al invierno pasado, con, no sé si recuerdan, hubo algunos momentos de ventos muy, muy fríos. Sí, sí. Así que es probable que se repita. Hubo bastante olas polares. Hubo ingresos, sí, y descensos bruscos, no sé. Así que, por eso, es común que ingresen a las polares, después dependerá cuántas olas, cómo es, que eso tiene que ver mucho con cómo se mueven las masas de aire, que, bueno, es como algo que nos va regulando las temperaturas, pero sí, después hay que ver con lo que pasa con ese comportamiento. Pero sí creo que va a ser más común que nos encontremos con los extremos en los dos momentos. O sea, que no sería extrañando que tengamos un invierno cálido, como se ha visto, pero que en determinados momentos se huele a un frío extremo. O sea, que, bueno, podría ser, ¿no? Pronósticos son aguas. Claro, sí, sí, son apreciaciones, pero, bueno, de alguien que sabe mucho acerca del tema, que por eso queríamos aprovecharte al máximo y preguntarte, porque, bueno, son dudas que tenemos todos, y por ahí cuando surgen estas olas de calor, todos nos empezamos a preguntar por el cambio climático, y nos empezamos a replantear un montón de cuestiones que mucho tienen que ver con nuestro comportamiento diario y con nuestras actitudes en cuanto a lo que hacemos, ¿no?, para ayudar al planeta. Creo que con el paso de los años, si tomamos conciencia, a lo mejor va a ser, no sé si irrevertible, pero podemos frenarlo un poco. Y, bueno, eso es lo que se está tratando en la última reunión de cambio climático. Lo que se trató es plantear eso, de, bueno, las metas que se tenían pensadas, bueno, difícilmente las podamos alcanzar, y lo que se está tratando es, por lo menos, de no sobrepasarlas, y, bueno, hay que tener más conciencia, y a veces nos acordamos de esas situaciones cuando estamos en una situación extrema como esta, pero, bueno, tendría que ser un trabajo, la verdad, muy de comunidad y de empezar a pensar en esas pequeñas acciones, como decís vos, Rocio, que uno puede hacer, simplemente con usar más la bicicleta, de usar menos el auto en tu pueblo, ya estás contribuyendo. Bueno, todo, digamos... Ya es menos contaminación. Sí, es menos cantidad de dióxido de carbono que hace efecto invernadero, y por lo tanto eso va a repercutir en un calentamiento más lento. Entonces esa es la idea que hay que transmitir, que cuanto yo menos emisiones haga, lo que voy a lograr es que haya un calentamiento más lento. No vamos a poder tener calentamiento, ya está, eso ya está, pero lo que tenemos que hacer es que sea más lento. Esa es la diferencia. Porque si la situación se acelera, como se viene viendo, por eso se prenden las alertas, porque en realidad no es que los cambios climáticos no existieron en la historia, sí existieron, pero bueno, el proceso fue más natural, más lento. El hombre, el inyectar todos los gases que producen, de hecho, no lo que hace es acelerar eso. Entonces los tiempos se acortan. Y bueno, después el tiempo para revertir eso, son mucho más lento. Eso bueno, por eso es que se trata de generar esa conciencia, de decir, bueno, tratemos de emitir menos desde el lugar en el que no está, porque esto es a nivel comunidad, y no solo comunidad, cuando la comunidad habla de un pueblo, de una ciudad, de una provincia, de un país, sino de todo el planeta. Y bueno, y de a poquito ir tratando de que ese aceleramiento sea menor, o bueno, disminuyendo y que pueda hacer menos rápido el cambio, y hacerlo más gradual, y que nos permita, de alguna manera, ir adaptándonos. Creo que eso sería... Ese es el mensaje que tiene que quedar. Y yo creo que...